Siguiente, por favor. ¿Todo bien? Sí. ¿Tu nombre, por favor? Yo me llamo muy despierto, Jamposo, pero me dicen, molejas, oye. ¿Algún tipo de experiencia en taxi? Taxi no, pero el amigo de un amigo me prestó su carro y me enseñó a manejar. Ok, ¿estás dispuesto a aprender para nuestra empresa? Sí, yo quiero ser como ustedes. Ok, bienvenido, molejas, vas a empezar desde el día de mañana. Gracias, mole. ¡Suscríbete al canal!